Acá entra la uva con el racismo, la uva cortada de la chacra, viene así en camiones y la tiran ahí ya directamente y empiezan a moler todo acá. Y de ahí después se va juntando. ¿Una palita? Cae el doroco para abajo y el vino. Después abajo, el racismo hasta el barco. Y el sabón bajo se levanta en el barco. Excelente. Claro, el sabón vale la presión y la presión. La presión arriba, claro. ¿Una, dos? ¿Tres?